Por el mar, por los ríos, por las nubes, por los bosques y quebradas, por rieles y carreteras. He viajado también por los andeles, entre túnicas, camisas y calzones. He viajado entre medias y zapatos, en corpiños, también en pantalones. He viajado ya metiendo en la mirada de los hombres, aquellos que me desean. He viajado también en las carteras del que guarda mi retrato con nostalgia. He viajado muchas veces, he viajado hasta meterme en cuadernos y amuletos. Y seguiré viajando mientras viva en el ritmo de un compás que nunca muera. Gracias, Marta Patricia, por este hermoso poema de África. Y vamos a responder con Camino de Identidad. Fuimos abriendo camino de identidad. Con las manos duras de los leñadores, con las atarrayas de los pescadores, con la espalda al sol de los pananqueros. Nosotros, nacidos de la tierra, nacidos del mar, somos los mismos pescadores, leñadores, palanqueros y palanqueros. Nosotros, y nosotras, hijos de mandingas, sobrinos de congos, primos de locumíes, somos ahora inquietos por herencia. La palabra me conversa y me habita de sintagmas. Me adjetiva y me conjuga de modos insospechados. Con su fuerza me articula, con amor me sustantiva. Con su verbo me empapela. Con su oídos y silencios me frasea y parafea. Me canta, me glosa, me cuenta, me capitula y me albergia. Me enfigura, me enrecrea, me enpoema y me ennovela. Me enrenglona, me enpagina y gozosamente libreta. Y el deudador de versos me transita de miradas. Y me enjuga de preceptos. Me interpreta, me descubre y me prolonga en el polvo. Soy el pentagrama de tu pasión. Que me llama, que se siente en clave de do. Arriba de sol, soy el espacio de tu porchera. Soy tu fa, la, do, mi. Soy tu línea, mi sol, si reza, motívame con tu batuta. Toca en mí, cántame en tu clave. Soy la figura para tu nota. El compás para tu ritmo. Soy tu punto en la redonda. Vuelte a mí en mi tornelo y salpícame con tu estacazo. Prolóngame con tu calderón para sonarte eternamente al murmullo de sinfonías que inventas cada tarde, llenando uno a uno los espacios de mi ardiente pentagrama. La doctora Ana Milena, por la protección que tiene, alguna vez me enseñó que ata es el nombre científico de la hormiga. Ata significa hormiga. Y dos hormigas serían ata, dos, atados. Entonces, compuse este poema. Atados. Hilos de seda entrelazados. Tú y yo, hormigas en la penumbra. Hormigueo tus manos. Hormigueo tu cuerpo. Caminamos a atrapar el aire. Tus ojos magníficos persiguen mi aliento. Buscas a viento mil latidos. Y trepamos al nevado. Derretimos el cristal con este fuego. Atados. Tú y yo, como dos hormigas, enredadas, amalgamadas, en hilos de sensaciones, eternizadas. Gracias. Gracias. Gracias.